Hoy estamos en el tercer día de festival de la Doma. Bueno, te voy contando cómo fueron pasando los primeros días. El viernes tuvimos algunos inconvenientes, pero pudimos superarlos. Y con un éxito total en la presentación de los distintos grupos en el festival folclórico del Queso. Bueno, tuvieron la presentación de Ítalo y Sumalón. Los alamanqueros que presentaron una serenata al festival. Y bueno, con mucha visita de residentes. Así que muy agradecido a los residentes que nos han venido a visitar. Que algunos hoy en día siguen viendo estas festividades. Y otros que ya tuvieron que volver por distintos motivos. Ahora, como ustedes estarán presenciando, está el tema de la Doma. Después de la Doma tenemos un evento bailable para todos los gauchos que nos vienen a visitar. Y para todas las personas también. Y bueno, así estamos culminando el tercer día de las 32 ediciones del festival del Queso, la Doma y el Folclore. Su inicio fue un grupo de amigos que querían, digamos, ver cómo podían dar un homenaje al producto del queso. Y empezaron con una pequeña peña. Después fue creciendo año tras año hasta que se mantuvo a los 32 años. Bueno, hoy en día con grupos de nivel. Copleros, erguencheros, sin perder la esencia esa. Que participen los nuestros también. También aprovecho para contarte también un poquito que estamos en el festival. Que lo logramos declarar de interés cultural de la provincia y de la nación. Gracias. 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 Gracias.